En el contexto de Gibraltar, tres notas. Coincidencia entre la Junta de Andalucía y el Gobierno en la defensa de los intereses nacionales, como no podía ser de otra manera. Hemos constatado las dos partes la preocupación por la situación de los trabajadores españoles que trabajan en Gibraltar y, en tercer lugar, la preocupación por la situación de la zona adyacente. Es decir, lo que vamos a estudiar son fórmulas, en cuyo detalle no voy a entrar, para aumentar el bienestar económico y las oportunidades de empleo en las zonas adyacentes. En el tema de fondos transfronterizos, lo que se está estudiando es la fórmula en que la Junta de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía, pueda beneficiarse de unos fondos transfronterizos para cuya utilización se requiere la colaboración con Marruecos. Esto es algo que me lleva en la agenda. El día 23 de este mismo mes tenemos en Barcelona una reunión del grupo que se llama 5 más 5, cinco países europeos, Portugal, España, Francia, Italia y Malta, y cinco del sur del Mediterráneo, Marruecos, Orgelia, Libia, Túnez y Mauritania. Será uno de los temas que llevaré en cárcel. En la política del Gobierno anterior, cada Gobierno tiene su propio punto de vista, yo os pongo el mío, es que toda la estrategia del Reino Unido de Gibraltar durante muchos años, desde 1946 para ser exacto, se basaba en convertir a Gibraltar en un sujeto de derecho internacional, para convertirlo en lo que en el derecho británico se llama un dominio, es decir, evitar la cláusula que establece que cualquier abandono de la soberanía británica debía redundar en la relación a España. Ese intento del Reino Unido, insisto, de crear un sujeto internacional donde no lo hay, se basó en dos patas. En la Cuarta Comisión, en que por primera vez se habló de la descolonización, respetando la integridad territorial, no el principio de autodeterminación, pero teniendo en cuenta, se decía hasta entonces, los intereses de la población de Gibraltar. En la Cuarta Comisión, año 2004, se añade intereses y aspiraciones, que era lo que había querido siempre la dedicación británica del 46. Y, en segundo lugar, un foro tripartito en que el Reino Unido, España y Gibraltar tenían una situación muy parecida, un estatus muy parecido. Lo que estamos revirtiendo en eso y lo que hemos propuesto al Reino Unido es que haya conversaciones bilaterales en lo que se refiere a la soberanía entre el Reino Unido y España y en todo lo que se refiere a cuestiones de cooperación regional que afecten al bienestar de las poblaciones a un lado y otro lado de la verja, que sean grupos ad hoc en que la composición varíe en función de la materia que se vaya a tratar. Los temas que están encima de la mesa son los temas de pesca y medioambiente, en que Gibraltar es competente en función de sus normas internas y de la distribución de competencias que ha hecho el Reino Unido, pero también lo es la Junta de Andalucía. Por tanto, si además del Reino Unido y España tienen que estar las autoridades de la roca, también tendrán que estar las autoridades de la Junta de Andalucía. El segundo gran tema es el tema del control de personas y el control del contrabando de tabaco que aporta la tercera parte del presupuesto de la roca. Y el tercero, que ese es un tema bilateral entre el Reino Unido y España, y el tercero, que se refiere a los temas de educación y sanidad, en que también la Junta de Andalucía es competente. Para ser muy gráfico de lo que se trata es de que en esta reunión haya dos banderas, la británica o la española, o, si se extienden las banderas, que sea la par condicio, es decir, que sea una posición equilibrada y que la Junta de Andalucía tenga una posición, un estatus y una representación similar a las que tienen las autoridades de la colonia. Lo que la presidenta de la Junta quiere es mantener la representación de la Junta de Andalucía en Bruselas, que no se integraría, por lo menos por el momento, y la posibilidad de ir integrando a medida que lo considere inconveniente el resto de las representaciones que tiene el interior y el exterior. Ya se han integrado algunas y se va a seguir en un proceso de absoluta normalidad que beneficie a las dos partes. Es nuestra intención, como se lo hemos trasladado, ponernos a su disposición la Junta de Andalucía, desde las posibilidades de entendimiento de cercanía que tiene en este momento, por el conocimiento, pues ponernos al servicio del ministerio para lo que él habrá mantenido aquí, respecto de formar parte o no de un foro de diálogo, manifestar nuestra absoluta disposición a participar en el foro que entienda el ministerio que la Junta de Andalucía puede hacer su participación y sus aportaciones. No olviden que hay competencias, que son claramente nuestras, como es las medioambientales o las pesqueras, y por tanto, desde ahí podemos aportar. Pero la presidenta le ha hecho un especial hincapié al ministro y, además, lo quiero recalcar porque la presidenta, que conoce muy bien la zona y tiene una sensibilidad especial respecto del campo de Gibraltar por su conocimiento y porque, además, por lo que se está viviendo ahí, le ha expresado la gran preocupación del Gobierno de Andalucía en cuanto a lo que significa la entrada diaria de los 6.000 o casi 7.000 trabajadores del campo de Gibraltar, especialmente de la línea, que diariamente tienen que estar soportando lo que ustedes conocen y, por tanto, para nosotros hemos mostrado esa preocupación. Pero también le hemos trasladado la misma preocupación respecto de lo que está significando esa situación en la economía de una zona ya despaoperada y, por tanto, como es la línea y el campo de Gibraltar, que su tejido empresarial más pequeño, las pymes, hostelería, comercio, se están recintiendo muchísimo de una situación compleja y, por tanto, esa preocupación se la hemos mostrado y le hemos pedido que se busquen fórmulas, se busquen métodos, se busquen maneras, desde el diálogo y en ese diálogo vamos a participar la Junta de Andalucía, si así se nos solicita, para intentar suavizar esas medidas. ¡Gracias!